buenos días muchachos tutorial es sencillo estoy viendo que en la guild hay gente con muy poquito poder yo le doy aquí miembros y puedo ver cuánto poder tiene la gente y estoy viendo que Azcael es nivel 40 y algo y no tiene buen rating o sea tiene 6200 demasiado poquito eso debe ser que no está usando las gemas entonces qué es lo que vamos a hacer vamos aquí donde dice equipamiento vamos a embed y en embed el tutorial bueno ya yo hice este tutorial pero vamos a hacer como si lo estuviera haciendo usted va a mandar a crear una gema entonces la agarramos y la hacemos y donde la ponemos eso es todo eso es todo lo que hay que hacer entonces usted lo que va a hacer es ponerse todas las gemas al mismo nivel aquí dice que me faltan 3 nos ponemos 3 aquí dice que me faltan otras 3 y así vamos a ordenar todo aquí faltan 4 aquí faltan 3 aquí 4 el nivel de las gemas depende mucho de que tan activo es usted al menos al inicio porque porque el juego te va a tirar una misión que se llama war son estas misiones que se llama war de aquí ustedes las van haciendo de arriba para abajo en orden y te van a dar todos estos síntomas yo voy por por aquí entonces cuando me dan estos drops los utilizo aquí y así vamos a ordenar todo a ver y así vamos a ver aquí que faltan 3 aquí faltan 3 Ya cuando las tengo así Entonces lo que voy haciendo es Subiéndolas en orden 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 por cierto roberto vamos a subirlo a una estrella sacred yo sé que he hecho este video como unas 4 veces pero es bueno que lo haga con este personaje para que vean que si se puede así es como se suben las gemas me subió como ocho mil de rating un poco más o sea si este chico que está aquí lo hace bien él va a subir más o menos a 6 mil 6,8 subiría como a 14 mil ya después de ahí me imagino que lo que le falta es subir más de nivel porque apenas es nivel 40 hacer misiones o ir a dogeon o no sé lo otro es no, no voy a hacer un video aparte bueno ya saben estoy tratando de enseñar en esta guild se llama leyendas y es que quieren ingresar al grupo de whatsapp está aquí en la descripción de la guild aquí es fácil nada más lo escriben no tienen que copiarlo porque el sistema no los va a dejar básicamente lo escriben así entonces no están los links manualmente a cortar.link le ponen slash le ponen ahí fácil de recordar y no está complicado bueno, chao, chao chao la UCLA la UCLA Gracias.